Bueno, estamos aproximándonos a la cima de la Machota Baja. Voy a hacer una panorámica de la zona donde estamos. Y ahora, con cuidadito para no pisar y caerme. Bueno, ahí está Antonio y Natalia más adelante. Y ya los voy siguiendo con la cámara en el ascenso final de los últimos 10-20 metros. Pasamos entre dos pedruscos considerables y ya vemos algunas rocas características de la zona, apoyadas ahí, que parecen en equilibrio. Hay gente, es una zona bastante concurrida. Y bueno, estamos casi en la cima de la Machota Baja, ¿no es Antonio? Sí. Yo los voy siguiendo con mucho cuidado en el piso. Porque hay humedad y tal y te puedes escurrir. Aquí que vea la cámara en la aproximación. Mira, ahí tenemos el vértice. Ese es el vértice. Hay una pareja ahí que va el padre, el abuelo con la nieta a intentar hacer la ascensión. Mira, voy a hacer un acercamiento al vértice. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ves que va la niña intentando subir por la derecha. Por la derecha. Y la abuela ha dicho, ahonca, niña, que tú puedes. Ahí está el abuelo con una especie de banderita arriba. Sí, nos dirigimos ahí. Vamos acercándose de aquí que hay una zona plana. Y bueno, estamos en la parte alta de la Machota Baja. Ahí tienes el Cerro de San Benito de la Maca ya. No. Cerro de San Benito, me dice Antonio. Que es el de forma piramidal, ¿no? Aquel que está al fondo. Sí. Natalia. Y ya Antonio. Más adelante, 10 metros más adelante. Como les decía, gente aquí mirándola hacia abajo, que las vistas realmente son espectaculares. Muy bien, ponedos ahí, despedidos si queréis. Nos despedimos, venga. Natalia. Ahí está. Y hemos hecho cumbre.